¡Hoy, youtuber! ¡Hoy vamos a hacer las camisetas del canal! ¡Hoy vamos a hacer las camisetas del canal! ¡Hemos comprado nuestro papel en Amazon! Imprimimos un diseño en un papel como este ¡Y listo para planchar! ¡Bola! Es importante dejar un margen en el dibujo. Mirad, parece que está del revés, ¿verdad? ¡Pues claro! Hay que trabajar primero así. Colocamos la camiseta sobre una superficie dura. Primero, planchamos la camiseta sin el diseño. ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu-pu! 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 Ahora centramos esto. Ahí. Tienen que colocarse con la rayita esta para afuera. Así. Ok. ¡Pu-pu-pu-pu-pu! Pedirle ayuda a un adulto para que se le planche. Así. Es importante hacer presión. ¡Es importante hacer presión! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu-pu! Y así, tres minutos. Venga, vamos a ver qué tal he quedado. Ahora fijamos el diseño con este papel que viene incluido en el papel. Lo colocamos y volvemos a planchar cuarenta segundos. ¡Cuarenta segundos, eh! ¿Qué señor te pasa? Ni más ni menos. ¡Tírame un plan que me salto! ¡Toma! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y listo para planchar! ¡Venga, repite! ¡Suscríbete! 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 ¡Imprimes tu diseño! ¡Venga! ¡Ya! ¡Asómate por el lado como ha hecho antes! ¡Ahora mira la cámara! ¡Imprime tu diseño el papel! ¡Suscríbete! ¡Padre! ¡Inừngíble! ¡Suscríbete! 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 al pecho. Enseña Blanca. Una, dos y tres. Vale, ahora no os mováis de donde estáis. ¿Vale? Dejadla en el suelo. Quitaros la que lleváis puesta. Sin moverlo, queda donde estáis. Vale, no mováis los pies. Las manos, cuando la vi echado al pecho, ¿de dónde han quedado? En el pecho, así como la ha puesto Alma. Las manos así. Tú te las echado al pecho, ¿no? Así. Yo te sí. Bueno, vale, me da igual. Cada uno donde las tenías, ¿vale? Y decís... Blanca no te mueva. ¡Toma! Vale, tres, dos, uno, ya. ¡Toma!